Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 7 de Carl and Twesley y se va a llamar Muéstrame el Camino Vale, llegamos aquí a, bueno, antes de empezar, le sugiero que participe en el concurso de canto de Rarity TV March, Brightness, participa en Carl and Twesley De los 200.000 participantes, solo 8 equipos llegan a la topa final, o sea, va a estar como en plan Got Talent o La Voz o American Idol básicamente, ¿no? A ver, aquí vemos aquí a Gus con Carl y Twesley, los vemos aquí, que parece que están en el evento ese, que pretendieron hacer el evento obviamente Cantaron en una especie de medio bar en el que su hermano de Twesley le estaba buscando, le encontró y no dijo nada, se quedó a escuchar su música y después se largó Y a ver, a saber qué le dirá la madre ahora, qué le dirá la madre ahora, le ha encontrado, pero como que ella tiene su vida Y le dirá, ¿cómo? ¡Pah! Y le pongo una hostia, me apuesto que sea, que el hijo se haga una cachetada de la madre Me apuesto lo que queráis, me apuesto 10 robots, ok no Bueno, en fin, sigamos Aquí vamos a ver un tipo nuevo, no sé quién es Bueno, no sé quién es, no sé si es tipo o tipa No me suena, de haberlo visto en un capítulo anterior Aquí vemos aquí Bueno, a Carol hablando Es que siempre me digo, ¿es Carol la monita o es la rubita? Y tú estoy al revés, nunca me acuerdo, ¿sabes? Mira que lo miro y siempre Me rayo la cabeza, me rayo la cabeza ¿Lo ves? Es Carol la monita y tú estoy en la rubita Es vaca, fumi En fin, prosigamos No me he quedado Aquí Vale, esta es la otra pava Había ido con el otro pavo que parecía el de la guía A negociar y parece ser que ella vale como 12 millones básicamente La han invertido 12 millones en ella para que cante y haga todo su mercandising básicamente, ¿no? O sea, su promoción básicamente Bueno, su debut Es más fácil Se está pensando, no sé qué está haciendo esta mujer Pero aquí vemos otra vez aquí Que parece que están escribiendo la música con Gus Y tú, es de ahí, están escribiendo la música Componiendo básicamente su nueva música, imagino Porque ya tendrán, ya creo que eran 3 o 4, quiero recordar El capitán anterior, por cierto Estaba bastante bien por lo del concierto Y cómo consigue este... ¿Cómo se llamaba? Mira, que siempre lo he dicho Y ahora no me acuerdo Nacan, sí, nacan mis... Así, claro, este... No he dormido nada Me he dormido a las 4 Me he despertado a las 7 u 8 No sé qué hora eran Ya, ya no me acuerdo No, no, si lo encontraré el nombre No voy a buscar a un personaje Si lo encontraré el nombre A las malas lo encuentro A las malas lo encuentro Sí, claro que lo digo A las malas lo... Roddy 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 No me acordaba, perdón Roddy Perdón Ya, 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 paré Bueno, en fin Me gustó por el capítulo anterior Lo de Roddy que hace Lo de que intenta reunir un local Para que canten ellas Aunque sea solo una canción Me gusta, me gusta Está bastante bien A saber con quién se queda Roddy En fin Fuera tonterías Estuvo bastante bien lo que hizo Roddy Lo que está haciendo Cómo se está sacrificando Primero pide el coche Al DJ Pitbull No, primero se llama Pitbull Pero coño Es que la acostumbo ya Primero capítulo Me pareció haberle Leer Pitbull Y desde ahí se me ha quedado DJ Pitbull Pero bueno ¿Qué? ¿Qué eso? O sea, cómo se está sacrificando Roddy A ver, ¿cómo también se está sacrificando? Porque se está riendo con gente Al tío, guay Se va bien y todas esas cosas O yo qué sé Como su... Por ejemplo Sus mujeres Hace dos capítulos Que se habló con ella Y todo Para hacer triunfar Y a todos Mucho me está gustando también De parte de Gus Que como que De ser un borracho Como vemos al principio Ser un borracho ahí Que pasa de toda la vida A centrarse en cosas de la vida ¿Sabes? En plan Yo qué sé, tío Cosas normales Cosas que Sí le importaban Que a él le importaba la música Lo que pasa es que El alcohol le jodió Y ya está Por eso Lo que he entendido yo por ahora Pero bueno A mí me está gustando Y la pava esta Pues En parte Quiere el éxito Pero en parte Como que No sabe cómo Quiere conseguirlo A cualquier precio O sea Está vendiéndose a sí misma O sea Si os habéis dado cuenta Que está vendiéndose a sí misma Quiere conseguir La fama Pero bueno En fin No hay mucho más Que comentar esta vez Lo siento mucho Por no comentar mucho Pero bueno Aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!